¿De verdad? Y el estilo que muere en su sol Hay que entrar con las picas Para llegar de su rato Levanto la punta Con quebrancho color arancó Llenos de árboles del cativo Y herramienta de trabajo Un lamento de arancó Y el paisaje la escucha Por la bomba es feliz ¿Sabes? Digo que es mejor Por nada que a la bomba El rubro de raíz de verde Queda una lucha de barra Esta Alemania presente Se habrá dado cuenta Que veníamos cantando a la bomba La hueca